Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio fino Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina, una abusadora Ella como sabe, te nevore Si no tienes experiencia, te enamora Una especialista, a la que te ponga Ella la vista, para hacer que será Una mensurista, que sea maliciosa Yo que la trate como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Presera, dale, presera Si ya no estamos juntos, la mujer me arquea Pasea, dale, presera Que papo son los hites, mucha india y arquea Pasea, dale, presera No dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo Pasea, dale, presera Ahora estás celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a nadie Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Presera, dale, presera Si ya no estamos juntos, la mujer me arquea Pasea, dale, presera Que papo son los hites, mucha india y arquea Pasea, dale, presera No dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo Pasea, dale, presera Ahora estás celosa porque otra me desea Dile Yo soy soltero, man, y tú presera Yo saco otra baila y tú presera Tú comes en to'lado y me presera Si tienes sueño, man, y tú presera Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Looney Tunes, son cosas que pasan en el barrio fino Daddy, el y el, el sí, da, da, oh, sí, da, da, daddy Yankee Yao Come on